De ningún modo me quedo sin bailar, me quedo sin gozar bien a los cubanos Porque mi Cuba está de fiesta y conectada en modo verano Tremenda motivación porque fue un casting que hicieron a nivel de Bahí Y entonces escogieron la canción La Cabe Sin Fuego Viva el cubano que estamos en modo verano Hoy mi barrio está de fiesta Lleno de flores y alegría La canción habla de cómo los jóvenes o cómo las personas en general Todos los grupos etarios pudieran estar pasando un verano más agradable Los lugares donde puedan estar, cómo se mueve el ambiente en Cuba A pesar de todos los problemas que tenemos hoy económicos y sociales Le hice la propuesta a Dustin, el director musical del grupo Y a Ojojito, el director general de la agrupación De la canción Ojojito me dijo vamos a hacerle un tema porque la propuesta fue para él y fue para mí Y Ojojito me dijo vamos a hacerle un tema, escríbelo con las melodías, en tu guitarra, qué sé yo Y después me lo envía y vemos a ver cómo lo arreglamos Y ahí ya me enfoqué más en cambiar algunas partecitas, algunas de la estructura De la parte del montuno cuando entra en el montuno de la canción Para atrás los coros principales, cuál es el coro principal, cuál es el coro segundo, las guías y demás Decir que más que una satisfacción hoy para mí es como una bendición de Dios Poder haber alcanzado a hacer esta canción que como he dicho detrás Ha tenido tanto alcance y que sea así, tan cubana En modo verano, arregla tu bikini que nos vamos pa' la playa En modo verano, vamos todos pa' la playa En modo verano En cuanto me dijeron, bueno va a ser tu canción La Elegida Yo dije yo quiero hacer el videoclip en mi provincia Si en algún momento se quieran hacer algunas tomas en algún lugar específico O otro lugar del país, porque si quieran insertar eso Pues yo lo acepto, pero quiero hacer el video en mi provincia En mi provincia Que en este caso el video lo realizó Jagua TV A Day, con Cachán, con Ewi Todo el equipo de trabajo que tienen, que es maravilloso Que la fiesta ya empezó, agarra a tu pareja y vamos ¡Métale!